¡Suscríbete al canal! Adicto a lo prohibido, a la tristeza que pinto En la oscuridad que me mantiene cohibido, siendo un mito Júzgame como quieras por el lugar al que me dirijo No fueron estas heridas las que me hicieron distinto Ni la poesía fue un rito, solo un grito de la bestia Que de la melancolía tengo las llaves Las aves vuelan buscando un enclave Los hackers una clave, el escalador la cresta De la montaña como insectos una araña Nacemos y cada día la muerte nos extraña Yo me saco las entrañas observando mi silueta El destino como muerte, mis escritos me representan Hagando penas en absenta, con mi alma en venta La gama alta no necesita estar en oferta No lo necesito, yo No lo necesito No lo necesito, no lo necesito, no lo necesito No lo necesito, no lo necesito, yo No lo necesito, yo Actúo de noche cuando viven los búhos Arduo con droga en el coche buscando los cuartos Harto del mundo, incrusto en el cielo mi humo Sumo desgracias entre conciencias que parto Son más que kilómetros lo que nos separan Cercios que son frecuencia en esta secuencia de necios Catálogo al producto pero no le pongo precio Acuso el cansancio de vivir sobre el precipicio Abismos entre fracasos, el ocaso de ti mismo Seismos que producen mis pasos sobre el camino Sigo por los míos bebiendo en copa el vino Buscando la verdad, solo al olvido me ciño Cariño un día nosotros también fuimos niños Mil daños dejaron el paso de los años Tacaños pidiendo más de lo que dieron El mundo se mueve por dinero y todos lo sabemos Nosotros lo sabemos El mundo se mueve por dinero y todos lo sabemos Te sí, lo tengo algo que hagas por dinero y todos lo sabemos Oh, my name's not Alice, but I know how she felt When the world started turning into something else Oh, my name's not Alice, but I know how she felt When the world started turning into something else Oh, well, it feels like I have just woke up En el mundo que danas Up and up is a long way From here